¿Qué pasa con el tráfico de animales silvestres? ¿Cuáles son estas sanciones? A continuación estaremos abordando estos detalles. Para ello, quiero presentar a Ana Serrano, que nos está acompañando en esta oportunidad. Ella es fundadora de APLAB, Amor por los Animales Bolivia. ¿Cómo estás, Anita? Una vez más, bienvenida. Como siempre, es un gusto que nos estés acompañando. Sin embargo, este no es un tema muy grato, el que estamos hablando, el que estamos abordando, ya que hay vidas de por medio. Son seres inocentes, son seres vivos, los cuales no pueden hablar, no pueden defenderse, pero aún así, son seres que también merecen respeto y derecho a la vida. Así es, tal cual. Muchas gracias, Lorena, por la invitación nuevamente. Bueno, no sé qué decirte, ¿no? Frustrados también, ¿no? Por el tema de la audiencia de los jaguares, el caso de tráfico de colmillos de jaguar. Esta, si no me equivoco, debe ser la séptima o la octava audiencia que se ve suspendida. ¿No? Otro tiempo atrás se ha suspendido por diferentes cosas, ¿no? ¿Cuáles son estos argumentos para suspender una octava vez este tipo de audiencia? Bueno, ya habíamos repetido antes, uno de ellos era de que el juez estaba enfermo, o el fiscal, después de que los han enviado a clases, que tenían que participar en un curso, después de que se habían olvidado las pruebas. Entonces, el fiscal se olvidó en el momento, puedes imaginar, en el momento de la audiencia, así, ¿dónde están los colmillos? ¿No es al colmillos? Ay, me los olvidé. Ajá, siendo el fiscal y por eso suspendido. Y ahora, ayer que ha sido suspendida nuevamente la audiencia, ha sido porque para mí ha sido una irresponsabilidad grande de los peritos, porque no fueron. Y fue uno de los peritos una hora después, era la audiencia a las ocho y media de la mañana, pero se presentó a las nueve y media de la mañana, y todavía algunos diciendo, no, ya puedes, al juez, ¿no?, que espere un momento, así, no, no hay tal, o sea, yo pienso que eso es parte de la responsabilidad, ¿no? Si tú tienes, y te han dado un caso para que tú lo veas, des un informe y demás, y aparte, y son profesionales serios, yo creo que ya deberían estar ahí a las ocho menos cuatro, ocho menos diez, listos para poder defender o por lo menos emitir su falla, emitir el informe, siendo todavía los peritos biólogos, ¿no?, que son gente profesional, que en todo caso debería estar ahí siendo el rugido del jaguar también, finalmente es nuestra fauna, ¿no?, y nosotros debemos defenderla. Y son animales que están en peligro de extinción, la verdad, falta de seriedad, que por octava vez se esté suspendiendo por clases, porque llega tarde, porque se olvida las pruebas, entre varios aspectos, sí, realmente. Es hasta el 26 de septiembre que se ha suspendido esta audiencia, ¿se ha informado qué es lo que podría pasar con estos dos ciudadanos chinos? ¿Podrían cumplir esta privación de libertad que es de seis años? Esperemos, ¿no?, no ha habido algo que nos haya nosotros comentado, una medida de que sí, que tenemos un avance bueno y que puede ser que entren. Mira, en realidad, todas las sorpresas que nos llegan, ¿no? Estábamos con toda la esperanza porque ya teníamos todo listo y se tiene todo listo allá en Santa Cruz y justo pasan estas cosas. A mí lo que me preocupa es también de que los que están siendo juzgados por tráfico, que son esta pareja... Están en libertad. Están en libertad ahora y también lo que pueden hacer es que se pueden escapar, digamos, de los 30 casos que ha habido de tráfico de colmillos de jaguar, ya ha habido uno que se ha escapado, ya ha habido un chino que se escapó y ya ha habido otro que se fue, burló todo Bolivia, pero en China lo han agarrado y ahí ha sido juzgado y ahí ha entrado a la cárcel. Sin embargo, si esta pareja de asiáticos se escapa y vuelve a su país, perdieron la nacionalidad porque son nacionalizados bolivianos. Entonces, ¿ni para qué entran a la cárcel en China? Entonces, me preocupa eso, que se escapen. Me preocupa también de que se pierdan las pruebas o que las cambien. Mira, realmente, esa susceptibilidad que empezamos a tener todos es por esto, por esos ejemplos que nos da el órgano judicial. Primero uno que el juez, otro que el fiscal, ahora que los peritos. No sé qué puede pasar después y a qué otra excusa más puede haber. Si es que realmente ya se ha avanzado tanto, hasta cuántas audiencias tienen que suspenderse para algo que realmente creo que ahí está listo, ahí está. Lo han encontrado a estas personas traficando colmillos de jaguar en plena ciudad de Santa Cruz. Entonces, no sé dónde hay que perderse, ¿no? Para que estén libres ahorita y que esto se siga dilatando. Inflagancia, ¿no? Porque además, si son encontrados de esta manera, es ahí también cuando se tiene que proceder con todo el peso de la ley. Así es. Ahora, como este caso, hay muchos casos. Hace unos días atrás, se han logrado decomisar varias víboras, varias serpientes. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con este tipo de casos, con el tráfico de diferentes especies de animales? Bueno, el tema de tráfico de vida silvestre no es reciente. Y además es el tercer negocio más lucrativo, ¿no? Es el más grande y ilícito a nivel mundial. Sí. Que lamentablemente también, de alguna u otra manera, está siendo paralelo a lo que es el tráfico de drogas. Porque en algunos otros países se ha encontrado personas traficando animales, pero también mezclados con droga. Entonces, imagínate, yo no sé, creo que estamos en una sociedad que nos estamos pudriendo, ¿no? No solamente a nivel mundial, sino también a nivel Bolivia. Porque cada barbaridad que vemos, o por ahí quizás las redes sociales nos ayudan mucho para que veamos lo que antes no veíamos. No, ahora ya todo se puede hacer público. El tema, por ejemplo, de las serpientes, que no hace mucho la encontraron una persona con 20, 20 de estos animales. Lo que sé es de que la persona esta entró a la cárcel, pero por dos años, ya. Pero no entró el ciudadano asiático porque no hay una prueba fehaciente que era para el ciudadano asiático. Me imagino que solamente la prueba sería verbal, pero no hay algo que demuestre que era el asiático que el que estaba por comprar las víboras. Entonces, obviamente, la que sí ha entrado a la cárcel es la mujer boliviana, quien las estaba agarrando a las víboras y las vendía. Y ella ha dicho la verdad. O sea, porque también es una parte de todo este proceso. Si tú dices, sí, yo soy culpable, yo digo la verdad, mis penas rebajan. Claro. Entonces, a ella sí le han rebajado dos años. En Bolivia, la persona que entra por dos años no está de por vida en la cárcel, no, de por vida, ¿no? Pero no cumple todo lo que tendría que cumplir. A lo mejor salga después. Pero es un precedente. Con alguna medida sustitutiva. Sí, sí, es precedente, pero yo creo que ya debemos seguir siendo un poco más fuertes en esto, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de los jaguares, de los colmillos de jaguar, lo que estamos pidiendo es de que el ciudadano asiático que estaba vendiendo los colmillos tenga los seis años de cárcel, que es la sanción máxima. Claro. Que obviamente, entre paréntesis, para nosotros no es nada, ¿no? Es poco. Es poco. Son más de 50 jaguares asesinados y mucho más desde el 2014, pero en este caso es así. Y la señora que le acompaña a la pareja del asiático puede ser que entre a la cárcel menos tiempo, ¿no? Porque es cómplice. Entonces, estamos en eso. Está en eso. Los querellantes son los del viceministerio de Medio Ambiente, la gobernación de Santa Cruz, pero ahí ha habido un error. ¿No? El día de ayer, en lo que es esta audiencia, los peritos forman parte de la gobernación de Santa Cruz. ¿No? Entonces, ahí ha habido el error de que los peritos no vayan o que se atrasen. Entonces, siendo personas profesionales y que pertenecen también a Bolivia y que, bueno, estamos nosotros para defender nuestra fauna, ¿no? Y ser responsables, serios, ¿no? En lo que seamos. Ahora, en este tipo de situación que nuevamente es suspendida esta audiencia, realmente es una falta de responsabilidad y respeto, ¿cómo se procede? ¿Existe algún tipo de sanción para los peritos que no cumplen con el trabajo? ¿Cómo debería ser y suspender por una octava vez la audiencia por X o Z motivo, como ya ha pasado? Sí, bueno, mira, la verdad es que yo no soy abogada y no tengo yo esa especialidad, pero lo que estábamos hablando con un abogado que antes ha sido fiscal, él nos estaba guiando y nos decía, primero, tendríamos que averiguar si los peritos han jurado, si han hecho el juramento previo, y sabemos que sí. Entonces, me imagino que porque hayan hecho un juramento ante el juez y todo esto, de hecho, tendrían que tener una sanción, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejo con ellos y voy a seguir averiguando para ver y poder nosotros presionar también como ciudadanos, ¿no? Nosotros como activistas, ciudadanos, que estamos pidiendo el cumplimiento de las leyes y todo que sea a favor de la vida silvestre, continuamos, por ejemplo, Lorena, con el tema de la recolección de firmas, que es algo legítimo y mantenemos la noticia e informamos a las personas también. ¿Cuántas firmas se tienen hasta ahora? Más de 13 mil firmas. ¿Esto cuenta también? ¿Vendría a tener un poco de peso? Sí, eso es lo que he hablado con el abogado que es parte de los querellantes. Les dije, realmente con todo esto nos están frustrando, pero ¿sirven nuestras firmas? Claro. Y me dijeron, sí, porque es una, como les digo, un pedido legítimo. Claro. ¿No? Ya antes, en la anterior audiencia, no en la última, sino en la anterior, que hubo, el abogado se defendió muy bien y mostró los libros de firmas y dijo, esto es también una solicitud pública de la ciudadanía que estamos nosotros y todo, no sé qué. Entonces, el juez ha tomado en cuenta las firmas. mi persona ha hecho un memorial de entrega hacia el juez sobre las firmas. Entonces, ese memorial cada vez vamos a estar actualizando porque ahí está el número total de firmas, Cada vez estamos haciendo eso. Y no solamente es aquí en la ciudad de la paz, ¿no? Las firmas se están recolectando en otras ciudades y eso es lindo también porque hay gente que se está uniendo y has unido a la ciudad de Oruro, Topiza, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre. Entonces, hay gente que escribe y dice, yo también quiero participar. Entonces, los que nos están colaborando y están muy buenos en esto de los libros es el Colegio de Biólogos, Colegio de Biólogos de la Paz que mira que es bueno también que ellos se metan a hacerle el rugido del jaguar. Y tener el apoyo también de ellos que sin duda es fundamental. Ya para finalizar, Anita, yo sé que es muy difícil tal vez trasladarse hasta Santa Cruz. Las audiencias son en Santa Cruz, sin embargo, se tiene el apoyo de diferentes asociaciones, animalistas independientes desde este lugar. ¿Se estará haciendo alguna medida de presión, alguna actividad tanto en Santa Cruz como en La Paz como las que ya han realizado como para presionar cada vez más? ¿Se estará haciendo algo así hasta el 26 de septiembre? Bueno, en realidad eso es lo que yo espero y esperamos varios de los que estamos activos en este caso, en la solicitud de justicia. Lo importante también es en la ciudad de Santa Cruz y espero que se unan más personas. Animalistas no significa ser perros y gatos, o sea, defender a los perros y gatos y no tienen que ser algo en general, ¿no? Porque si no serías perros y gatistas, que no está mal, no es algo crítico, es bueno, ellos también son angelitos que tienen que ser defendidos y los amamos mucho, pero hay que tratar de abrirnos más, ¿no? Y saber de que un perro como también un jaguar tienen la misma capacidad de sentir. El jaguar, cuando lo han estado matando, asesinando, cortándole la cabeza, ha sentido miedo, dolor, y ha sentido mucho, mucho daño, ¿no? Y es lo mismo como si estuvieras haciendo a tu perro. Entonces, esperemos de que allá en Santa Cruz la gente que ama a los animales también esté presente el día de que va a ser nuevamente la audiencia y por más que se vaya a suspender 11 veces, 12 veces, hay que seguir, hay que ser perseverantes. No hay que bajar los brazos. Y acá en la Ciudad de La Paz igual, no somos pocos los que estamos con el tema del caso de los jaguares, sin embargo, la gente se une. No es necesario que seas de un grupo de ayuda animal. Vamos a hacer actividades, hemos hecho vigilias, protestas frente al Ministerio de Justicia, vamos a seguir haciendo y lo hacemos pública la invitación para que quien pueda se dé un tiempo y vaya. La vigilia ha sido hermosa, porque han ido niños que han tomado el megáfono y han hablado a los niños, se han pintado con caritas de jaguar, estaban ahí gritando con su cartel y eran niños y eso es muy bonito igual. Y empezar a inculcar los valores, el respeto de la vida de los animales, los animales sienten dolor igual que nosotros, que las personas, ellos también sienten y sufren. Anita, vamos a estar muy atentos a lo que esté ocurriendo a la audiencia programada para el 26 de septiembre, hemos estado haciendo el seguimiento hasta el día de hoy, te vamos a estar esperando también en una siguiente oportunidad sin duda para informar a toda la población y también es un apoyo hacia los animalitos que esperemos que puedan cumplir esta sentencia de seis años. Gracias. No, más bien gracias a ti Lorena y los medios de comunicación son importantes para nosotros, cualquier actividad igual les vamos a avisar para que a través de las cámaras también la gente pues nos apoye y apoya a los jaguares, ¿no? Es lo que importa. Claro que sí, claro que sí. Son diferentes actividades como medida de presión, vigilia, además usted también puede firmar sin importar la edad, puede participar en estas diferentes actividades sobre todo a los más pequeños para empezar a inculcar este tipo de valores, el respeto y el amor hacia los seres vivos, hacia los animales. Muchísimas gracias Anita, hasta una próxima. Que tengas una buena noche lo que queda de ella. Gracias. Pausa, ya volvemos. Gracias.